Bienvenidos una vez más a la sección Agenda UCR, donde les traemos todas las actividades que ha programado la Universidad de Costa Rica para su disfrute. Por ejemplo, les contamos que regresa al Teatro Universitario una obra infantil. Esta vez se trata de una adaptación del cuento de los hermanos Grimm, La Caperucita Roja. Si usted quiere disfrutar de esta obra, puede hacerlo el día 26 de abril, el 3 de mayo y el 10 de mayo en un horario de 11 de la mañana y 3 de la tarde. Para reservaciones, usted puede llamar al 25 11 67 22, que es el número del Teatro Universitario. Asimismo, les contamos que la Facultad de Educación organiza la mesa denominada Ayosinapa, Historia y Contexto. Esta mesa redonda se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril a las 9 de la mañana en el mini auditorio del Instituto de Investigación en Educación INIE. Por último, les contamos que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica habilitó ya el servicio de préstamo de bicicletas para funcionarios y estudiantes. Quienes deseen solicitar una bicicleta para movilizarse en el campus Rodrigo Facio, solo deben presentar un documento de identificación en las asociaciones estudiantiles seleccionadas como puntos de distribución. Para mayor información, usted puede visitar la página de Facebook de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica o llamar al 25 11 19 63. Gracias por acompañarnos una vez más en la sección Agenda UCR. Lo invitamos para que participe de todas las actividades que ha preparado para usted la Universidad de Costa Rica.